¿Qué debes tener en cuenta hoy para hospedarte fuera de casa? Mientras manejas la emoción de volver a conectar con el cielo, la tierra y el sol, te contamos algunas cosas que te parecerán nuevas y que debes saber. Por ejemplo, todo el personal debe usar mascarilla. Al llegar a tu hospedaje, la medición de temperatura será obligatoria. El carro de limpieza no puede ingresar a tu habitación y cada vez que se transporten tus maletas, preocúpate de que las manillas y agarres sean desinfectados. En cada hospedaje al que asistas, podrás conocer las medidas sanitarias a cumplir. Asegúrate de que tengan el certificado de compromiso, que confirma que sí están cumpliendo los requisitos. Todos los alojamientos turísticos de Chile trabajamos para que estés seguro y puedas disfrutar. ¡Sí, todos! Infórmate en chileestuyo.cl slash planviajarporchile o llama al 600 600 60 66. Estaremos disponibles para lo que necesites. ¡Cumplamos juntos este plan para que viajar por Chile vuelva a ser un plan!